La ministra de la STIT estuvo en la ciudad de Cúcuta acompañada del alcalde Jairo Toméa Yáñez y del gobernador del Norte de Santander, Silvano Serrano. Nos dejó precisamente buenas noticias para Norte de Santander. Aquí está la primera autoridad de la ciudad de Cúcuta y la ministra de la STIT. Al mismo tiempo, el fortalecimiento del centro interactivo de Eureka, que aspiramos a concretar una alianza con Invarí, que es otra apuesta de desarrollo tecnológico de la gobernación, con el SENA, con su centro tecnológico del SENA. Trabajar articuladamente en todas estas apuestas que han requerido inversiones importantes yo creo que nos fortalecerán indudablemente como región. No solamente por la apuesta por los niños, por los jóvenes, sino entender también que el Internet es para los adultos. Más del 60-70% de la oferta laboral de Cúcuta es de personas mayores que no alcanzaron a superar, lamentablemente por las circunstancias de la región y por todo el ejercicio histórico de falta de educación, llegar a superar los niveles de quinto, primaria, primero, segundo de bachillerato. Tenemos que complementar esas cadenas productivas, tenemos que apoyar el cooperativismo, tenemos que fortalecer el crecimiento de nuestro centro tecnológico en todas las comunas y a partir de por qué no pensar que incluso hasta los salones comunales se conviertan en salones de clases conectados por Internet. A tal punto ha llegado la importancia para nosotros de la conectividad que la oficina de tecnología y comunicaciones que hoy funciona en el municipio tendrá en el rediseño institucional un gran aporte para convertirse en una nueva Secretaría de Tecnología y Comunicaciones. Pronto tendremos conectada toda la ciudad con Internet, todas las instituciones educativas, los centros de acopio con fibra óptica, el campo conectado, ya no habrá más lejanía entre el campo y la ciudad. Esas autopistas digitales con suficiente fortaleza tecnológica serán la mejor herramienta para nuestro propio desarrollo y por qué no decirlo que son las mejores herramientas para construir y seguir consolidando la paz en la región. Alcalde, ¿cuáles son las o cuáles instituciones son las que tienen en estos momentos conectividad y a cuáles se les va a brindar más apoyo? En este momento son 42 instituciones, pero aspiramos que todas las instituciones educativas de la ciudad, que son del orden de 250 instituciones, entre pequeñas, medianas y grandes, megacolegios, tengan ese acceso a la tecnología. Soñamos, incluso con la sensibilización a la ayuda internacional, soñamos con la sensibilización al alto gobierno, a una búsqueda permanente de oportunidades para, en corto tiempo, tenerle una gran noticia a la ciudad, que es que los niños, o al menos los jóvenes de últimos años de bachillerato de las entidades oficiales, puedan tener en su poder un computador o una tablet obsequiada por el municipio para fortalecer precisamente el hecho de tener internet, pero no tener una herramienta de conectividad. Bueno, nos estamos muy contentos de seguir trayendo buenas noticias a Norte de Santander, de decirle a las personas que hoy queremos conectar este departamento, y estamos conectando Norte de Santander en un 70%, tenemos un reto importante y para eso son más de 575 colegios que vamos a conectar en todo Norte de Santander, 99 zonas rurales que ya están en funcionamiento, tenemos adicionalmente 20.000 chips que vamos a entregar, así como también son más de 100 nuevas antenas que vamos a poner, de las cuales ya 17 están en funcionamiento y son más de 6.400 hogares que hoy tienen internet gracias al programa subsidiado por el gobierno nacional. Son más de 100.000 millones de pesos de inversión, pero estamos conectando con sentido porque queremos que todos los ciudadanos consuman internet de calidad, que se puedan meter en nuestros programas de formación, en nuestros programas de emprendimiento como apps.co, en nuestros programas de formación como Misión TIC. Son más de 1.300 ciudadanos que ya hacen parte de este proyecto y seguiremos trabajando de la mano para conectar con sentido, para generar oportunidades y sobre todo para decirles que este ministerio está al servicio de todos ustedes. Muchísimas gracias.